En esta oportunidad decidimos dar una vuelta en el otoño hasta el puente Cirilo, ubicado sobre el arroyo Cululucito. En el trayecto, lamentablemente nos encontramos con un zorro muerto. En el trayecto, estacionamos en la orilla del arroyo. Una malva del monte florecida estaba semi-apoyada en un árbol. Las ramas secas de los árboles se reflejaban como en un espejo sobre el agua del arroyo. La cardenilla reposa en las ramas de un arbusto. Intenso trabajo tiene un grupo de voluntarios que idearon una represa para contener la basura que tiran los desconsiderados con la naturaleza. 1 1 1 2 2 3 2 3 Los desperdicios son embolsados para su correcto destino. Una pareja de torcasitas estiran sus alas para mostrarnos sus colores. El carpintero real picotea la salitrosa barranca en busca de hormigas. Un pepitero gris sin inmutarse come hojas. Una mariposa se pasea por las flores de la mostacilla. Muy quieto y alerta posa un Tahuató. Un pepitero gris sin inmutarse come hojas. entre los yuyos en la orilla de un zanjón. El paisaje se torna melancólico, escasea el color, hay supremacía de grises, pero conserva su belleza en el otoño. El paisaje se torna melancólico, escasea el color, hay supremacía de grises,